Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos que buscan complementar o refrescar algunos conceptos básicos relacionados con la producción audiovisual. El sonido es la mitad de la película, dice George Lucas. Al mismo nivel que la fotografía o el guión, un buen registro sonoro es fundamental para lograr la proyección y alcance de una historia audiovisual, con excepción del diseño y la mezcla de sonido. En el audiovisual rara vez escucharás comentarios sobre lo bien capturado que están los diálogos o lo limpio y nítido del sonido de un video, pero con seguridad un sonido defectuoso es inmediatamente evidente. Este video pretende ayudarte a conocer la parte técnica, de manera que manejes las herramientas que permitan darle rienda suelta a tu creatividad. A diferencia de las cámaras de video caseras, las fotográficas y los teléfonos móviles, las cámaras profesionales no se autoconfiguran al conectar un micrófono externo. Si la misma está configurada para trabajar con un micrófono interno, así se quedará sin importar que se le conecte. La cámara que usaremos como ejemplo es la Panasonic AG-HMC-150, un modelo muy popular y versátil que comparte la estructura típica de las cámaras profesionales de este rango. Este modelo cuenta con dos micrófonos integrados y la posibilidad de conectar dos fuentes externas a través de sus puertos XLR, también conocidos como Canon. Primero que todo, debemos identificar cuál va a ser nuestra fuente de sonido externa. Usualmente podrás encontrar dos diferentes tipos, línea o micrófono. Línea se refiere usualmente a una señal más fuerte que puede provenir de consolas, tarjetas de sonido o, por ejemplo, las cajas de distribución de sonido que puedes encontrar en algunos eventos de prensa. Conectemos nuestra fuente de sonido al canal 1 usando un cable XLR. Iniciamos la configuración con los interruptores que se encuentran en la parte frontal de la cámara, donde se seleccionan el tipo de señal, line o mic. Si estos se encuentran en la posición opuesta, obtendrá un sonido distorsionado en extremo desagradable o ninguna señal de audio, con lo que resultarías con un material virtualmente inútil. Como usaremos un micrófono, el switch del canal 1 lo pondremos en la posición mic. Posteriormente, procederemos al panel de control, donde enrutaremos nuestra fuente de sonido a un canal específico. Esta cámara posee dos canales de grabación que pueden ser configurados de diferentes maneras. Por ejemplo, si quisiéramos grabar la señal de nuestro micrófono conectado al input 1 en el canal 1, debemos colocar el switch en dicha posición. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar con los micrófonos integrados de la cámara, solo hay que poner el switch en posición INT, R o L. Pero como pueden escuchar, para esta ocasión no es la mejor opción. Entonces, si quisiéramos grabar por el canal 1 el micrófono duro y por el canal 2 el micrófono integrado, solo deberíamos ajustar los interruptores de la siguiente manera. El conectar correctamente el micrófono no garantiza que se vaya a escuchar. Dependiendo del tipo de micrófono, será necesario activar una función adicional. Los micrófonos de condensador requieren un suministro eléctrico adicional. El mismo puede provenir de una batería o de activar en la cámara el switch de Mic Power Más 48 B o Phantom Power. De condensador son, por ejemplo, los micrófonos de solapa alámbricos y los micrófonos Boom. Un micrófono duro o uno de solapa inalámbrico no necesitan que se active el switch de Mic Power. El paso a seguir consiste en ajustar el nivel de grabación. Esto se realiza con los potenciómetros ubicados en la parte inferior izquierda de esta cámara. Del buen ajuste de estos depende de la calidad de nuestra grabación. Si es muy bajo, el registro no será audible. Y si es muy alto, se obtendrá un desagradable sonido saturado. Para calibrarlos, ubique el micrófono en la posición correcta, lo más cercano posible a la fuente de sonido. Ajustelo hasta que el nivel en pantalla llegue ocasionalmente antes del límite máximo de decibeles. En la cámara, esto se ve como unas líneas de colores o rayitas que se ven de blanco o rojo. Si permanece en la línea roja, el sonido quedará distorsionado. Si la conexión es por línea, se deben tener los mismos cuidados en lo que respecta al volumen de grabación y calidad en el monitoreo. Y por supuesto, asegurarnos de seleccionar correctamente el tipo de entrada. Por último, es importante que no olvide llevar a su grabación unos buenos audífonos. Es en realidad la única manera práctica de verificar que la calidad de sonido es buena y que no están teniendo problemas de ruido o interferencia. En esta cámara, la clavija para audífonos se encuentra a la derecha de la batería, en la parte trasera de la cámara, bajo una cubierta plástica removible. El nivel de monitoreo para audífonos se configura en los botones Audio MON ADB. Recuerde que ajustar estos controles no afecta en nada la grabación. Tenga cuidado de no confundir a la hora de monitorear el nivel de grabación con el nivel de monitoreo. Si se escucha muy bajo en los audífonos, es probable que sea porque el nivel de monitoreo simplemente está muy bajo. Si requieres conectar otro micrófono o línea al canal 2, solo debes repetir los pasos anteriormente señalados usando todos los switches correspondientes a dicho canal. ¿Quieres conocer más o profundizar sobre conceptos básicos de la producción audiovisual? Sigue nuestra serie de videos. No olvides que dominar la técnica te ayuda a desarrollar todo tu potencial creativo, para que así tu historia llegue al corazón de tu audiencia. Desde la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, me despido deseándoles éxitos en sus proyectos audiovisuales.